Tú quieres cantar, ven y pégate Que quiero romperse ese colarle Tú querés cantar, ven y pégate Que quiero romper ese colarle Tú querés eso, eso, eso Eso, eso, eso Tú querés eso, eso, eso Eso, 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 eso Tú querés eso, eso, eso Tú querés eso, eso, eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!